Y hablando precisamente del Consejo de la Magistratura, Jorge Bogarín Alfonso debería inhibirse de puntuar a Marco Aurelio González Maldonado, uno de los postulantes al cargo de Ministro de la Corte y exjefe de campaña de Bogarín Alfonso. Esto es de acuerdo a lo que afirmó este martes la diputada patraqueridista Rocío Vallejo. Según señaló la parlamentaria, Bogarín Alfonso debe dar un paso al costado por cuestiones éticas. La legisladora insistió en la necesidad de transparentar este proceso colmado de irregularidades por la importancia que implica conformar la terna que tendrá como base la Cámara Alta del Congreso y la Presidencia de la República para designar al próximo ministro de la máxima instancia judicial. ¿Cómo no te vas a inhibir del que fue tu jefe de campaña? Eso en realidad por una cuestión ética si hablamos de que este Consejo de la Magistratura es el que decide en nombre de toda la sociedad paraguaya quién va a ser la terna que va a ponerse a disposición del Senado de la Presidencia, el próximo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Ellos son los primeros que deben ser transparentes y deben apartarse si tienen una causal. Lo que acá tenemos que entender en realidad es que este proceso es fundamental porque necesitamos un nuevo ministro de la Corte que esté comprometido en generar cambios en la justicia. Algunos de los ministros están nuevos, que en este proceso fueron designados, están desarrollando una buena logra, pero hay otros que realmente no responden a eso, incluso ya están con denuncias de malos manejos. Así que es tan importante que este nuevo ministro que sustituya a un ministro corrupto que está yéndose sin ningún tipo de cuestionamiento ni de proceso penal habiendo tantas irregularidades en su contra. Él se jubila sin problema, llegó a los 75, en estos días se va a su casa, se va a ir a descansar y acá con la justicia no pasa nada. Entonces necesitamos a alguien que reivindique la importancia de este lugar como ministro de Corte y este proceso debe ser transparente. Pedirle a los consejeros que se aparten de sus amigos, que se aparten de sus amigos. Uno no puede ser imparcial con el amigo, menos si fue tu jefe de campaña.